El próximo 4 de febrero, Oshkushkab será la sede de las carreras ciclistas La Venganza de la Luz, Reto MTB, que serán de 65 kilómetros. Oscar Esqueda Domínguez, organizador del evento, informó que eligieron Oshkushkab porque ofrece a los ciclistas un circuito desafiante debido a las condiciones del terreno, que lo mismo ofrece recorridos ascendentes que descendentes. En este año tenemos categorías desde juvenil, de 15 años en adelante. Obviamente los participantes de 15 a 17 necesitan autorización de sus padres y de adelante hasta los 70 años tenemos competidores. Señaló que el costo de la inscripción durante noviembre es de 400 pesos y entre los requisitos más importantes se encuentran que el competidor tenga su bicicleta de montaña en buen estado, use casco y guantes y tenga una buena hidratación. Una de las innovaciones que tenemos en La Venganza de la Luz es que ahora vamos a tener chips para todos los competidores. Esto nos va a facilitar mucho la logística del evento. El costo de la inscripción incluye un jersey conmemorativo del evento y zonas de hidratación y alimentación a lo largo del recorrido. Agregó que este evento será desafiante para los competidores, pero a la vez será muy satisfactorio y con bellos paisajes a través de todo el trayecto. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.